¡Vamos! 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 ¡No son humanos! Túちゃんos de lleno das escuelas Túства de labios como yo te quiero Yo no te cuento no te cuento de Porque si ven ya esto se le va al cielo Y eso nos está en Vanguardismo Si tú sólo quieres amarecer Que sí te cuento no te cuento Y me cuento saber Y por fin te lo crees ¡Chicos y dejaste! Así me gusta bailando el ritmo de foca, será precioso desde aquí a avión, la cabecita ahí bailando, y se va chucho, mira, de tanto buscar y buscar, Llego, 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 Llego Llego, 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 Llego Llego, 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 Llego No puedo, te voy a dividir el camino en amor, no estoy con un reloj No puedo, te has soplado y no te puedo No sé si quieres como yo te quiero, no sé de cómo te puedo ver Porque si me canso de llevar al cielo, no te puedes con amor sin celos No sé si quieres y amarte que no te encontré No sé si te encontré, no sé si te encontré No sé si te encontré ¡Oh, si es amarte! ¡Tú sabes quién es! ¡Tú sabes quién es! ¡Tú no lo vas! No lo vas!